El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 8 de julio y recordamos al profeta Isaías. Isaías significa Dios salva. Isaías fue para Israel un héroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierten en un clásico de la literatura de Israel. Nació en Jerusalén en el año 765. Parece que era de una familia de clase aristócrata. Todo su modo de hablar y de comportarse lo presenta como un hombre formado en una cultura superior. En el capítulo 6 de sus profecías, narra cómo fue que Dios lo llamó a profetizar. Dice así. Vi al Señor Dios, sentado en un trono excelso y elevado, y miles de serafines lo alababan cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Dios, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Yo me llené de espanto y exclamé. Hay de mí que soy de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador. Y mis ojos ven al Dios Todopoderoso. Entonces voló hacia mí, uno de los serafines, y tomando unas brasas encendidas del altar, las colocó sobre mis labios y dijo, Ahora has quedado purificado de tus pecados. Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mi mensaje? Yo le dije, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y Isaías entonces inició a llevar a la gente el mensaje de Dios, pidiéndole que se apartaran de su vida de pecado y empezaran una vida agradable a Dios. Una de las más famosas profecías que hizo este gran vidente fue la de Emmanuel. Dijo así, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño al cual llamarán Dios con nosotros. El temible rey de Nínive, Senaquerit, atacó a Jerusalén y amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al piadoso rey Ezequías, diciéndole, prudencia y calma, confíen en Dios, que la ciudad no caerá por ahora en manos de los enemigos. Y sucedió entonces que el ejército invasor le llegó una espantosa epidemia de dicteria, que es una inflamación y ulceración de los intestinos. Y murieron muchos, miles, y el rey Senaquerit tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Con estas profecías, Isaías adquirió una gran popularidad entre la gente. El libro del profeta Isaías es el más largo de los 73 libros que componen las Sagradas Escrituras. Tiene unas 70 páginas. Se compone de dos partes. Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes. Por ejemplo, en el capítulo 5, de la vid y el viñador, en la cual compara al pueblo de Dios con una vid, o con una plantación de uvas, a la que el Señor Dios la cuidó, la regó, la abonó, y viene a buscar buenos frutos. Después de Cristo y de Moisés, el profeta más grande de todos los siglos ha sido Isaías. Fue un genio religioso que ejerció una gran influencia en la verdadera religión, y cuyos escritos se leen y meditan hoy en todo el mundo por los seguidores de Cristo.